Hola gente qué tal bienvenidos a otro vídeo por aquí mi nombre es Romy de Romy Place y aquí tienen otro capitulazo de Last Day, muchísimas gracias a todos los que están llegando nuevo y a los que ya están no se olviden de dejarle un like y de suscribirse obviamente si no estamos suscritos y les dejo con el capítulo chao. Hola gente qué tal bienvenidos a otro vídeo por aquí mi nombre es Romy de Romy Place y aquí estamos en donde lo habíamos dejado sí sí solamente porque no lo he vuelto a tocar nada acabo de comer porque estaba muerto de hembra para aparecer y voy a dejar esta arma porque no me gusta nada y qué más me va a llevar este pico sí sí gente vamos a seguir farmeando un poquito no mucho lo prometo de verdad no voy a ser pesada me dijeron que vale eso porque quiero recopilar bastante material vale me llevo este bichillo uy Jesús pero me voy a llevar también un poco de madera porque voy a hacerme las cositas allá donde vaya esto sí es que no sé tienen ustedes razón para qué me llevarme cosas encima nada no he dicho nada no he dicho nada vale nos vamos vamos a seguir farmeando un poco porque vamos a ver he pensado no o sea mis prioridades ahora mismo son ir al búnker alfa e ir a la granja la granja estoy recopilando material de de su que no me salen las palabras de ahí a que esté farmeando digamos porque necesito luz necesito cositas oa qué pena que ya que que me saldría algo interesante pero bueno de momento nada vale ustedes me han dicho que estas tres zonas tengo que tener ya más que visitadas así que venga vamos a empezar por la más cercana y entonces necesito material necesito por ejemplo bastante madera para hacerme por ejemplo los tablones que me hacen falta necesito piedra necesito muchísimas cosas y mi intención es esa mi intención es tanto ir a la granja y pasármela como ir a algún granja y pasar vale pero para eso pues a ver que podría hacer esto desde la de cámara y lo seguirá haciendo pero es que mientras entonces voy a dejar sin vídeo así que aprovecho para farmear y a veces me salen eventos y me da coraje porque no estoy grabando digo jolín pues podría haberlo hecho con ellos delante pero pero no pasa eso vale bueno vamos aquí vamos a picar yo creo que hoy ya subimos al 28 vamos por aquí vamos a coger esto por si acaso en serio cogemos madera y nos vamos a hacer una chuela para coger ahí viene el pesado de turno con más de esto vale yo creo que no tenga no me falta todavía que no sé si es gordo o chico es chico me dijeron vete por la espalda toma ya a ver que me dan tu prioridad es tener un cachorro de rango alto al criar aumenta un 1% el daño residuo por explosiones se reduce en un 5 tiene un 2% de prioridad aunque me gusta el de criador prefiero este no sé ustedes vale necesitamos seguir dándole comer a nuestros animalitos entonces pues ay sé que te ibas a parar por su vientre de ti pero estate quieto que desaparece vale cogemos nada más que la carne acerca a nuestra persona de aquí a ese ser a que son dos seres vale a ver que tiene bueno digamos que sí que me sirve de algo vamos a mirar a ver que hay aquí dentro ya que estamos aunque mi prioridad ahora mismo es coger materiales pero bueno venga perfecto perfecto hay pensé que si le daba una vez ya era suficiente vale vamos a ver quién hay aquí haz un lobito uy ahí viene joder vienen dos a ver que podía con los dos sabes pero no tenía maldita gana más carne perfecto espérate que voy a aprovechar y voy a matar aquí al ciervo que le dije ayer esa me sentía súper mal a ver más carne la voy a compartir un poco entre ay donde estoy donde estoy entre yo y los perros los perros y yo porque es que venga vale no sé si coger esto bueno de momento sí vamos a mirar aquí que hay pues en verdad yo quería madera pero vale venga venga vale venga pues voy a usarla porque tenía sed y así me llevo esto lo dejo ahí vale quisiera más madera pero no veo maderita pone una parte aquí aquí ya está ups es un zombie es un zombie hola zombie buenas tardes qué tal y tal qué tal y tal aquí tienes tú no puedo bajarlo no te quedas ahí porque esto sí me hace falta a ver qué tienes dime algo interesante por favor se lo suplico pues mira sí son cosas bastante interesantes y de hecho no tenía sed tampoco así cogiendo esto que vamos a seguir o o donde nos vamos para aquí sigamos nuestro camino tú ven para acá tú ven para acá que me interesa que vengas para acá es que al final eres un mierda pero cojo madera aquí nunca está de más es que me concentro tanto escuchándole como pica que me quedo embobada de verdad increíble ahí viene el otro pesado hola buenas tardes hemos venido a matarle qué payaso hace todo se ha roto pues no conozco este olor zombie otra vez cómo qué qué dices María qué hablas creo que hay zombies obvio uy te lo cogimos ya verdad me he perdido hasta mi casa si ya lo he escogido bueno pues por lo que veo ya es suficiente vale quería coger madera pero en realidad me gustaba más el mineral porque es que no recuerdo era un tochillo de mineral de hierro para la granja y como no tenía mucho mineral como para estar o sea perdón lingotes ya no dieron no lingotes de hierro a ver vale bueno no voy a aprovechar y me voy a comer esto y así esta la puedo borrar que por cierto ayer fui a colocar un un arma y casi le doy a borrar se le reta un poco a ver qué más podemos hacer aquí me dijeron que me van a dar pues no sé me dieron el nombre pero ahora mismo no me acuerdo cómo me dieron que se llamaba ah vale ya puedo entrar pues ni tan mal la verdad no sé yo yo es que cada paso que doy que hago algo bien lleva bien es un logro en serio pero vamos que no es para tanto si me gustaría que ahora me pareciera bueno claro primero terminar esto no creo que tenga yo como para hacerme todo esto pero bueno bien ni tan mal oye quién eres tú mordedor rápido hostia 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 qué dices menos mal que tengo vida para iba a decir para rato pero tampoco me voy a flipar sinceramente iba a huir pero luego pensé nah pero estas mierdas nada ahora se me va a romper ves no pasa ay aquí no era aquí de ahí que trajerá estas cosas en verdad que no sé cuánto tengo de capacidad pues yo creo que ya no me daba más yo creo que el máximo eran 20 si no recuerdo mal aquí ojo con todo el mineral que hay oh oh wow chaval estoy infectado de vete a saber qué es vete a saber qué es es que tengo que dar toda la vuelta por estas piedras jolín esto parece la playa de mi pueblo en serio madre mía ¿puedo este laberinto? ah la otra por aquí otra por allá hola creo que hay alguien aquí ven que en el mapa que están muriendo yo no sé mucho de este juego pero yo diría que viene la por mí yo diría gente que es un pro player fíjense fíjense lo que yo diría vete despacito no te ha visto Mierda Ah pues no No era un propeí Que raro ¿no? Me ha extrañado tanto como ustedes Bueno ustedes no porque solamente ya sabrán Que era pero No tiene mucha lógica ¿no? Que se maten entre ellos los zombies Wow otras cosas Que hay Madre mía No sé Llémenme tonta y tal pero Me quedo tan sorprendido Como yo que sé ¿Alguien ahí? Ah es un lobo Ah no ¿Qué quiere coger este? He aprendido muchas cosas con ustedes Por ejemplo darle dos toques a las cosas Y que se me guarden No tenía yo ni idea de que era así Vale Seguimos por aquí Wow el video de hoy se me ha quedado un poquito largo Con tanto farmeo Yo que quería irme a una zona chula Pero al final pues No va a poder ser Lo siento mucho de verdad No era mi intención Tenerlas aquí farmeando La verdad Ya empezamos con las notificaciones Ahí te dirás tú Que te ibas a librar Ah pero no va a tener para Para el pavo Voy a tener que dejar algo aquí Pues Si me apuras La piedra Amigo al pavo Si me apuras Esto porque Hostia Se me está bogeando esta mierda A ver Venga anda Que mis suscriptores están aquí pendientes A ver si pasa algo interesante Y yo no les estoy dando Chichilla yo de esto Vale Yo por aquí ya Creo que No hace falta ir más así Agachado Porque yo creo que ya no hay nada Ah si Aquí hay algo Oh oh Y viene alguien Viene alguien Que tensión Gente Yo creo que hay un pro player Un pro player No se habla Si Me voy Me voy Porque ya Oh Que dices Había un gordo Yo creo Yo creo Que había alguien Que yo no sé Ni como ha pasado Desapercibido A lo mejor Ni nos ha visto Y que también había Un aplastador De estos orondos O como se llame Suerte Demasiada Creo que hemos tenido Demasiada suerte Así que vamos a ir Pitando ya a casa A dejar las cosas Y yo ahora Detrás de cámara Lo que voy a hacer Es que voy a empezar A hacer los tablones A seguir haciendo Los lingotes de hierro A ver si puedo ir A la granja A dejar las cosas Y yo creo que Para mañana ya Lo tendría Bastante avanzado Creo No lo sé O sea A lo mejor Me estoy tirando aquí Demasiado Pero vamos Que Me parece bien Mi intención También es que A lo mejor Hoy no ha podido ser Que hubiera Un evento Pero por desgracia No Vale Antes que nada Antes que nada Lo venimos aquí Nos ponemos Todo esto Y claro Nos falta Carbón Pero bueno No pasa nada Que yo ahora vengo Y dejo más carbón Primero quería dejar esto aquí Si ya lo sé Después aquí Ojo Sé lo que me han dicho Bueno Es que no sé No quiero dejarlos Pero sin comida Por eso Lo que voy a hacer Vale Voy a echar tres para mí Aquí tengo comida de sobra Y aquí le voy a dar A los perritos Que es que me dan pena Porque no comen ni nada Un pollo Y después ya le daré La otra carne Aunque no sé Que pasaría Ah vale No no Pues bien Ocho horas comiendo Perfecto Ay mis perritos Que monos son Vale Tengo hambre Voy a comer Y no tengo agua Bueno no pasa nada Ahora debo agua Vamos a ver Vamos dejando cosas Porque yo voy así Yo voy yendo de sitio en sitio Y soltando las cosas Si caben caben Y si no pues también Aquí no que aquí está Bueno voy a beber agua Y me la voy a llevar Para rellenarla Que por cierto Tendría que haber dejado Ahí las cuerdas Pero bueno Aquí Voy a dejar Ah no Vale pues aquí Yo creo que estoy dejando Dejando también cosas Para llevar A los otros sitios Sé que tengo que Organizarme mejor Tengo que también Hacer más Más movidas De estas Pero Imagínense Cuando vengo a grabar Pues se me va la pinza Ay no Aquí te voy a poner Este 50 Yo no sé A que llega A 50 La verdad Madre mía Madre mía Vale ya sé Que estás apestosillo Ya lo sé No se falta Que me lo digas Otra vez No Aquí chaval Vas tú Y mira Aquí no Bueno sí Mira aquí vas a ir tú Y aquí que tengo Un huequillo Te meto a ti Perfecto Esto me va a seguir Llevando encima Vamos a dejar Aquí las botellas De agua Porque me voy a Duchar también Hola Ay mi niño Que lindo Por favor Si te vienes Para acá Como te comen Las cosechas Verás A ver Y llevo la botella Rehino esto Porque voy a ducharme Pero por ella Apesta un poquillo Bueno ya si le doy Sería la hostia Vale Leí algo De que pusiera La gasolina O la garrafa O algo así No sé Que gasolina será En el motel En el camión Si no me equivoco Eso es lo que leí No lo entendí muy bien La verdad A ver Esto aquí Pero vamos Que lo haré En cuanto vaya De nuevo Hola Y que tengo que hacer Por cierto Para que venga conmigo Porque me gustaría Llevármelo Pero es que no sé Muy bien lo que tengo que hacer Quiero que sea Mi compañero Porque saben que En el búnker Tengo que tener un perro Pero no sé muy bien Como es No sé que está haciendo Es compañero Pero Amo tiene que ser cazador No sé Yo le doy a todo Que total Ah lo puedo poner conmigo Rasgo necesario Para llevarte un perro contigo Tiene que tener El rasgo Amigo leal Prudente Buen cazador Compañero ¿Cuál es amigo leal? Vaya O sea Que tengo que tener Otro Pues No me interesas No No sé qué hacer Para que me dieran Otro perrito Qué mal Bueno No pasa nada Él me salvará Bueno Pues gente A ver Que hay aquí Malo de siempre Pues gente Hasta aquí el video de hoy Que se me ha ido Se me ha ido Madre mía 20 minutos de video Nada Que espero que les haya gustado Aunque no ha sido Gran cosa Solo hemos farmeado Y yo diría Que Que había un pro player Y no lo sé Creo Déjenmelo en los comentarios Si ustedes también creen Que había un pro player Y Nos hemos ido por otro lado Hemos llegado A conseguir cositas Para poder avanzar Un poco Y ya a lo mejor En las redes sociales Subiré fotos De cómo va La mercancía De la granja Porque es lo primero Que quiero hacer ¿Vale? Que si no me siguen En las redes sociales Que es en Instagram Y en Twitter Las tienen en la cajita De descripción Y también les he dejado El link directo A Twitch Porque ojo Ojo Muy importante Puede Que si todo me sale bien Empiece a ser directo De las de En Twitch Pero no se preocupen Que los que no tienen Twitch Yo seguiré subiendo Los vídeos Que grabe Si logro grabarlos En directo Los seguiré subiendo Todos los días A YouTube No pasa nada ¿Vale? Los iré compartiendo Porque mi intención Era hacerlo en YouTube Pero no puedo ¿Vale? Y nada Que muchísimas gracias A todos los que se están Suscribiendo Y a los que ya están Que le den un like Enorme Al vídeo Que comenten Todos los consejos Que quieran Y nos vemos en la próxima Chao Chao ¡Gracias!